hola chicos bienvenidos a vivir de pequeño canal gamer hispano y este vídeo es un vídeo un poquito diferente a lo que estamos haciendo últimamente vale vamos a empezar por a ver cómo me explico no quiero buscar polémica no quiero simplemente explicar lo que me ha sucedido vale lo que me ha sucedido lo que hemos ido pasando en estos días con este juego que quiero comprarlo y pues por cosas del destino no lo sé no lo tengo por conocer por mala suerte porque lo estoy comprando demasiado tarde porque ya no quedan unidades apenas y porque me están poniendo los de la tienda de videojuegos game impedimentos habidos y por haber cuando me ha llevado toda la tarde hoy llamando por teléfono intentando contactar para ver dónde en qué tiendas hay está este juego red de redemption 2 edición ultimate para playstation 4 vamos a tocar varios asuntos vale vamos a tocar varios asuntos porque hoy lo que ha pasado es lamentable básicamente lamentable trato mal sobre todo la última vez que habláis por teléfono ahora comenté que llamaba varias tiendas y entre las dos pues bueno uno va a ser el favor de llamar a los almacenes pero va a ser para nada porque yo no sé va a ser para nada porque los almacenes no hay nada y no pueden solicitar unidades de tiendas más pequeñas para enviar al almacén para enviar a después de la barra de contraria vamos a hablar también de la política de empresa de esta mierda tienda game que vaya tela vaya telita vaya telita chicos vaya telita chicos hace poco como podéis ver un vídeo anterior fui a media marc me llevé un chasco o un fiasco como se diga una mala experiencia debido a que me llego yo sabía que había unidades porque hay un di uno unos meses anteriores ya había ido yo para allá a la biciar como ya comenté y había como entre dos o tres unidades de este juego red de out redemption 2 ultimate edición estaba totalmente modificado estaba las cajas que estaban antes la habían quitado vale ya habían quitado estantería se habían quitado estantería juegos y demás no sé quizás se habían agotado no lo sé vale y se venga votado pero yo fui para allá y vi como unas cajas metálicas de color rojo que ponía red de out redemption que podéis ver las fotos en mi twitter están subidas en mi twitter en mi cuenta de twitter está todo toda la foto de incluso también está el vídeo que subí a mi canal explicando lo sucedido evidentemente no grabé dentro del establecimiento por bueno pues pues por posible represalia o por posible llamada de atención de algún tendero que me impedirían quizás grabar dentro no lo sé por precaución básicamente vale entonces pues solamente hice fotos vale en lo que pude haber hecho vale chicos eran cajas metálicas de red de edición de esta misma edición porque es la única que tiene caja metálica es red de redención última edición que es la más grande porque es la que más cosas incluye vemos que vamos a admirar lo que incluya es una pena que no tenga tradición en la que yo para mi cumpleaños me quieren joder mi cumpleaños me quieren joder mi cumpleaños y lo quiere y lo van a conseguir a este paso bueno pues la edición última contiene todo esto vale todo el contenido de modo especial edición vale el caballo de guerra aquí de supervivencia de forajido misión de atacado en el banco asalto de guarida en modo historia pura sangre tordo negro bonificaciones jugables de talismán y medallón potenciadores bonus de dinero y descuento actuendo de pistolero del nuevo paraíso acceso a más armas bueno ya explica básicamente lo que te dan más o menos con cierto detalle vale chicos hoy ha pasado algo que no tengo palabras más que lamentables para describir lo que hemos pasado con tiendas game toda la tarde llamando a tiendas game y ahora voy a explicar lo que ha pasado pero no demoran mucho pero si me demoro os pido perdón vale básicamente chicos un momento permitirme voy a pausar el vídeo pieza de la ventana y ahora empiezo a hablar del tema ahora mismo bueno continuamos pero no estamos hablando lo que hemos pasado hoy chicos es totalmente lamentable miremos esto vale pone agotado no yo por cabezonería digo bueno aquí pone recoger en tienda vamos a darle la opción de recoger en tienda y ahora vamos a ver lo qué trampa en el pc portátil bueno está la pantalla que tengo como el pc portátil fijaron el pc portátil aquí donde trabajo y edito los vídeos increíbles está casi muerto con este portátil tan viejo hago los gameplays bueno pues en la pantalla va con un cable hdmi para que se visualice lo que tengo lo que no se puede ver en el portátil vale por la pantalla prácticamente a muerte que le damos aquí a recoger en tienda se va a cargar una pantallita vale y pone ciertas tiendas en verde bueno solamente hay dos vale pero ahora veremos cuáles son sólo en dos ampliamos 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 y atención que se puede visualizar vale una tienda que aparece en verde que puede que aquí hay un juego disponible en la roja no hay juegos disponibles por ejemplo las que ponen en rojo no están disponibles podemos verlo bueno esto lo voy a quitar aquí abajo en este recuadro producto verde producto disponible en verde comprar y coger en tienda de amarillo producto no disponible en rojo bueno pues entonces tan verde significa que está disponible sería en elegido una tienda de game en elegido y lo pone vale que pone que están disponibles pero solamente me da la opción aquí vemos de reservar el producto y reservar significa que se reserva la tienda pero no me lo envían a casa yo llame por teléfono a esta misma tienda a este mismo número de teléfono vale chicos y me dijeron que no pueden llevar el juego ni a mi domicilio a mi casa donde yo vivo ni a otra tienda game cercana en mi caso vivo en sevilla pues debería deberían verla ha enviado a sevilla pero yo se lo he dicho y no han dicho y no negativos no pueden la política de empresa impide totalmente el envío de productos de videojuegos o de consolas a domicilio a menos que ponga una cosa y aquí lo podemos ver pues quiero un producto pero sólo queda en una tienda muy lejana podéis enviarlo a mi tienda habitual y hay que poner chicos no podemos mover stock entre tiendas por lo que el servicio de clic y recoger está limitado a reservar productos que se encuentren en una tienda o tramitar un envío desde nuestros almacenes centrales al establecimiento que más te convenga qué quiere decir esto que ellos por esta política de mierda de empresa porque es una política de mierda porque esto si fuese en vez de vender videojuego vender fruta no lo pondrían seguro imaginar lo que yo quiero un kilo de melones y bueno kilómetros 20 kilos de melones para mi casa y me la tienen que enviar desde una otra ciudad a otra empresa de frutas de mi ciudad se podría hacer oa mi casa se podría hacer si pago con vía cuenta bancaria o esto fuese todo internet no comprar vía internet no seguro que ningún problema yo he hablado con un amigo mío de que él vende frutas y dice que no ningún problema que se puede de su ciudad de huelva a sevilla viceversa básicamente entonces no entiendo por qué tiene alguien no hace cosas parecidas incluso otro establecimiento de videojuegos como puede ser carrefour medemar etcétera pero en fin game las tiendas de videojuegos game chicos me ha jodido pero bien no me permite desde la propia y soy socio soy socio y que podemos ver que yo soy socio vale soy socio y no me permite que me envíen porque básicamente no pone mira podemos darle otra vez pone que está disponible vale pero no me pone chicos aquí vemos aquí no me permite recogerlo sin embargo sin embargo sin embargo si le doy a estándar edición que es la más barata la misma de play 4 pero más barata a reseñar varias cosas que no va no van a tener ningún sentido vale aquí si pone el carrito si tiene el carrito si clic que el carrito si lo puedo comprar ahí pone vale incluso semi nuevo aquí abajo semi nuevo también se puede explicar ok lo entendéis pero si le doy a este en el caso que yo quiero la edición última y la máscara pues no me pone el carrito como veis desaparece el carrito no está el carrito no puedo clickear en el carrito por lo tanto la única opción que me da aquí sería recoger en tienda o avisarme para cuando esté disponible ya la tengo avisado para que esté disponible ya la tengo que lo enseño vamos señaló para enseñar enseñamos ahí en zona de socios se está cargando vale vamos a vamos a darle perdón aquí donde pone mis avisos para que veas que yo le di para avisar a unidades le clickeamos ahí clickeamos con este señor que tengo ya ahorrado 4 con 60 euros de tantas compras que he hecho bueno varias compras aquí tengo varias cosas vale en este caso esa red de tension dos últimas que está aquí vale vale le clickeamos chicos y aparece igual vemos que sigue estando agotado aquí pone agotado pero cuando aparece agotado le damos a recoger en tienda clickeamos se está cargando y aparece lo mismo solamente hay en dos tiendas en almería que le hemos visto en el ejido y también en barcelona bueno cerca de barcelona en lleida vale ahí vemos que se agranda se agranda y aquí pone la tienda que queda en verde y la herida o yeida bueno que es aquí en españa cataluña casi al norte de españa he llamado esta tienda y aquí no han cogido aquí no han cogido el teléfono chicos trato desastroso trato totalmente desastroso me se me han puesto a borde que no entiende mi postura que quieren que porque llamo yo allí dice o sea yo quiero comprar un juego digo oiga quiero comprarme red de division 2 última edición y como me lo pueden enviar a casa no nos podemos enviar a casa no podemos hacer compras menos que tú lo hagas por ti mismo por internet digo perdón 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 no puedo por internet porque no me pone el carrito de la compra para comprarlo como otros productos a poner mi problema me dicen no es mi problema tienes que hacerlo por internet tú solo yo nosotros no podemos hacer eso por ti pero bueno entonces que podéis hacer vosotros solamente estar en caja y comprar lo que hay allí la gente que venga a la tienda y ya está quedaros en casa es y básicamente como estáticos como personas estáticas ahí que están ahí prácticamente sin moverse solamente que venga un cliente para adquirir un juego allí no podéis hacer el favor de reservar juegos ni nada simplemente ni enviar a ni a central porque yo he dicho aquí que he llamado a otra tienda que sería en mairena en sevilla la más cercana a mi casa vale la más cercana es una de mairena entonces es la más cercana he llamado allí también digo oiga he visto un producto que él quiero comprarlo pero no me dejan no me dejan comprar porque me dice que no pueden enviar productos de en tienda a tienda vale entre tiendas y he dicho que soy socio que quiero comprar lo que tengo el dinero estoy dispuesto a pagarlo aunque para 70 euros al aplicar otra cosa que voy a quedar poco helado y no voy a comprender igual que yo seguramente pero bueno le he dicho eso a la de la tienda me he hecho que sí que van a llamar a central pero no me ganan no me garantizan que me vayan a llegar el producto que yo deseo a los almacenes centrales ahí lo pone vale envío desde lo que pueden hacer quizás de los almacenes centrales es a una tienda pero al revés no vale no vale de la tienda al almacén central o sea que desde almería no pueden enviar mi juego este red de a redención de que era un juego que yo pensaba comprármelo por mi cumpleaños y tristemente a este paso no lo voy a poder adquirir por culpa de esta política de empresa chicos que me tienen totalmente asqueados como vemos aquí lo que sea un poco borroso chicos estoy grabando con una cámara de móvil vale ahora sí es un poquito mejor pero que no tengo un palo de selfie aquí grabando y poco más vale para que simplemente veáis esto valen yo no quiero buscar con esto polémica yo siempre explico lo ocurrido sin exagerar ni evidentemente no grabado la conversación me parece algo para que voy a grabar una conversación sí para enseñar a vosotros y verificarlo no pero estaría feo grabar una conversación telefónica y exponer la internet me parece que en fin no lo veo correcto y yo para que quiero mentir y creo que esto le ha pasado más de uno que ha tenido que comprar algo que quiere comprar algo de esta tienda videojuegos game y pues habla habla con el tendero oiga quiero este producto y le dice que no puede enviárselo ni a casa ni a otra establecimiento a otra tienda o extravecimiento game más cercano a ese posible cliente que está interesado en ese determinado producto me parece lamentable chicos muy triste vergonzoso y todo lo que le quieran decir a esta mierda de política por favor que qué sentido tiene esto o sea esta política beneficia a la empresa pregunto o sea si yo como cliente tengo el dinero tengo cuenta bancaria tengo todo listo para comprar y yo no puedo desplazarme de sevilla a almería primero porque la ley lo impide ahora mismo en el estado de la número 2 que estamos en nivel 2 y segundo que no tengo coche propio y tercero que son muchos kilómetros y mucho más allá ida que está al norte de españa pues qué mínimo que facilitarme que me tome datos mira te voy a tomar datos cuál es tu dirección cuál es tu cuenta bancaria vamos a cobrar de ahí y te lo enviamos a casa punto solucionado y ya tendría yo dentro de dos o tres días mi red de redemption 2 sin ningún problema aunque valga 70 euros o chico que ahora veremos una cosa que no tiene ninguna aplicación chico porque para mí no tiene ninguna aplicación esto que voy a enseñar ahora chicos atento voy a encoger la pantalla atento vamos a quitar esta parte de la tienda vale vemos este juego de rey de redemption 2 no a 69 con 95 vale red de a redemption 2 edición última y qué pasa si clickeamos vemos la flecha del ratón bueno la manita en mira playstation 4 yo quiero las veces 4 vale porque yo tengo la playstation 4 no tengo la xbox pero imaginaos que yo quiero comprarme la de xbox pues vamos a clickear en xbox a ver qué precio tiene vale vemos este no 69 con 95 no alejamos la cámara así para que vea que no hay trampa ni cartón mantengo lo más estático posible el palo selfie para que se mueva y veamos chicos qué pasó cuando clicke un xbox atención qué precio tendrá en xbox este mismo juego qué precio tendrá o o no hay trampa en 49 con 95 el mismo juego y éste si está en stock vale eso sí puede ser entendible un juego de playstation 4 puede estar agotado y otro de xbox es el mismo puede estar en stock todavía pero por qué le rebajan 20 euros de más a este mismo juego red de a redemption 22 edición última porque es el mismo juego básicamente no tienen ni menos ni más no tiene ni menos es el mismo juego sólo que para la plataforma de xbox one no tiene sentido que le hayan rebajado al de xbox one 20 euros y el de playstation 4 esté a 70 qué sentido tiene eso pregunto porque no entiendo estos chicos son muchas cosas que no entiendo primero los de las tiendas de media mar 4 cajas metálicas 4 cajas metálicas que estaban vacías a cuento de que alguien me puede dar una explicación echa los vídeos subidos chicos esto es denigrante no sé no no entiendo no entiendo absolutamente nada era este precio a 49 con 95 y ahora si damos al de playstation 4 clickeamos para que lo veáis clickeo de 49 con 95 ahora está 69 con 95 20 euros más porque y pone que está agotado vale puede estar agotado y solamente están en dos tiendas porque no me da la opción de comprarlo si están todavía en dos tiendas que esté agotado completamente al cien por cien me parece increíble chicos no lo entiendo alguien me puede dar una respuesta a esta de vídeo cadenas videojuegos game que de game tenéis poquito queréis dinerito al bolsillo facilito y en bandejita de plata chicos y vosotros los de que trabaja en game no tenéis la culpa si hay algún trabajo desde que vea esto no va por vosotros chicos sé que vosotros no tenéis la culpa porque tenéis jefes por encima vuestra que son los que dictaminan lo que tenéis que hacer vosotros y cómo tenéis que tratar al cliente o cómo tenéis que actuar en este tipo de situaciones pero me parece de emigrante lamentable injusto que no me vendan un juego que yo he solicitado vía teléfono amablemente educadamente cívicamente y me rechazan me dicen que no me lo van a vender me dicen que no me lo van a enviar a mi casa momento chico voy a cerrar una ventanita me dicen que no me lo van a enviar a mi casa me dicen que no van a enviar este mismo juego a la tienda más cercana a donde vivo que me dicen por ejemplo que estamos en estado de alerta de kobe 19 y que todavía no se atreven pues se entendería todavía se entendería no nos podemos enviar porque todavía estamos en estado de alarma número 2 y no permitimos traslados tan amplios por la zona de españa vale me lo puedo tragar pero así porque sí o sea la y aquí pone atención al cliente pero no pone ningún número o por lo menos no he visto yo todavía ningún número para llamar porque yo estoy dispuesto a llamar y a comunicarle mi problema no hay ningún número vemos por lo menos que yo ya visto no sé si si por aquí hay algún número y bueno pero me llevé toda la tarde chicos me llevé toda la tarde llamando a teléfonos de videojuegos game de hecho llamé a tiendas de sevilla y a la de almería como he enseñado antes y también a la de jayda la gente no ha cogido en ningún momento el teléfono vale no lo cogió y nada no puedo hablar con ellos yo quería ponerme serio evidentemente mira quiero adquirir este juego quiero comprarlo tengo el dinero para comprar este videojuego pero me lo podéis enviar a casa por favor quiero este videojuego y está casi agotado en todas las tiendas tengo el dinero me lo podéis llevar a casa eso es lo que quería decir y la chica que me ha tenido la última fue totalmente horroroso chicos diciéndome poniéndome pegas que no entiende mi postura para que llamo a la tienda de almería si puedo llamar a la de sevilla digo chica el llamado a la de sevilla me ha dicho que no hay ningún juego red de redemption 2 en esa tienda y que no queda ninguna unidad de playstation 4 de este juego red de dirección 2 edición última el tiendas de sevilla por lo tanto he mirado en en bueno en la app en internet en la página de game vale y vemos que no tiene en mi zona el zona socio tengo mi cuenta evidentemente he entrado mirando mapas para ver en qué tiendas puede haber y ahí en dos porque quieres que llame el donde si hay juegos de red de dirección que no se entiende mi postura no chicos pues nada chicos nada se negó no podemos enviártelo ni a tu casa ni a tiendas ni a ninguna almacén de la central ni nada de nada digo bueno chicas pues lamentablemente buenas tardes y ya está se acabó aquí la conversación lo comparar en otro sitio y ya está ellos tienen que no me quieren vender el juego que hago chicos le obligó pues no ella es la tonta o la poco inteligente ella y su superdina o ella y su jefe o quien sea bueno ya sigue órdenes seguramente como dicho ya siguen órdenes de esta mierda de política de empresa vale que dice que no me pueden vender que no pueden ahí lo vemos no pueden mover stock entre tiendas por lo que el servicio de clic y recoger está limitado a reservar productos que se encuentren en una tienda o tramitar un envío desde nuestros almacenes centrales al establecimiento que más me comenta si es cierto que el de mairena de sevilla ha hecho el favor por lo menos es la un rilla que saco de hoy en lo bueno lo único bueno que tiene ha tenido hoy es en el almacén de sevilla bueno en la tienda de sevilla que ha dicho que ha mandado un mensaje a central almacenes centrales para ver si le quedan unidades allí crucemos los dedos que pueda haber por lo menos una un juego y a ver qué pasa pero yo creo que no van a ver y no van a hacer ningún esfuerzo en ponerse en contacto con las tiendas que si tienen y que me lo envíen a mi casa con lo fácil que es chico para mí cualquier tienda game media mar la que sea me da igual electrodomésticos hiper core carrefour la que sea en tomar de datos cuenta bancaria pompón firmamos y me compro el juego pues nada chicos se han negado es tristísimo y para si es tristísimo que se han negado me lo ha dicho así de claro que no pueden hacer nada que no van a hacer nada ni van a enviar juegos a mi casa ni van a enviar el juego a otra tienda cercana ni van a enviar el juego a madrid a los almacenes centrales para que de allí pueda enviarlo a la tienda más cercana que sería en sevilla y de sevilla ya puedo yo ponerme en contacto en menos mensaje y yo podría ir a comprarlo pero nada no van a hacer absolutamente nada a menos que directamente en los almacenes de milagro haya alguna unidad de este red de a redemption 2 edición ultimate que es muy escasa ya lamentable chicos en lo que sí es cierto que de equipo si hay pero yo no tengo xbox para bueno ojalá tuviese la equipo ya tendría el juego evidentemente incluso más barato porque no entiendo por qué eso es otra porque está en equipo más barato que en play 4 alguien me lo puede explicar alguien me lo puede explicar espérate a que me puede explicar esta mierda por favor que estoy un poco enfado ya playstation 4 xbox le damos aquí vos clickeamos vemos porque en equipo es 20 euros más barata porque aquí me puedo explicar ahí lo dejo chicos lamentable chicos decisión a este paso no sé si compraron xbox o la play 4 voy a esperar un poquito más abren más tiendas vale hablen abren más tiendas así que vamos a esperar si tengo suerte mientras vamos a disfrutar chicos de otro juegas o hacer posible a ver si puedo vale no lo sé si activan esto del ps plus otra vez los 14 días eso es otra yo no voy a pagar un dinero para 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 jugar online vale 60 euros ni de coña voy a pagar vale chicos despedimos este vídeo informativo de las cosas que me pasan son absolutamente deleznables incomprensibles injustas y no tienen ningún sentido la mayoría de ellas primero empezamos por media mar que ya subió un vídeo hace poco que estaban cajas metálicas vacías de este mismo juego y no había ninguno y yo avisé al tendero si hay en otro establecimiento de media mar y tampoco lo sabían o sea que tendría que ir tienda por tienda es increíble que en el siglo 21 año 2020 no hay que la tecnología suficiente para saber qué stock hay en cada tienda me parece increíble año 2020 de que no lo entiendo chicos pues nada chicos dejamos este vídeo triste pero es informativo y vamos a clickear aquí en playstation 4 se mantenga fija esta imagen y nos despedimos chicos dejen vuestros comentarios por favor con respeto educación si hay algún insulto así por encima insultos hacia mi persona evidentemente encima de esto creo que va a ser bloqueado o borrado no se molestéis que podéis dejar vuestra opinión por supuesto con respeto y educación como siempre yo no he insultado a nadie do mi opinión de lo que me ha pasado chicos si esto os pasa a vosotros que pasa como actuales vosotros si vosotros vais a comprar un juego llamáis por teléfono y os niegan que se niegan a venderlos en un juego me parece increíble chicos que no es un arma de fuego que no es una bomba que no es una granada de fragmentación que es un videojuego que se niegan que que me ponen pegas para no venderme un videojuego que es este por lo especial que puede hacer esta edición que es muy bonita muy completa vale pero yo estoy dispuesto a pagar tengo el dinero ahorrado legalmente quiero adquirirlo y me niegan me niegan pues nada chica perder el dinero y lo compraré en otro lado si no lo compro aquí en gays si no lo compro que lo compraré en fennac o en word en o media mar o en el establecimiento que haya me da igual mientras que lo veo oportuno barato y justo vale chicos lo dejamos aquí pongan los comentarios por favor que os parece esta tremenda rajada opinión mía vivencia de lo que me ha pasado en estas tiendas de que no quieren nada más que dinero y tratar por la punta del pie los clientes ni más ni menos a la mayoría por lo menos porque yo he visto muchas quejas de cosas de game que son vamos completamente incomprensibles chicos lo que hace la tienda game completamente negarse a venderme un videojuego es lo último ya chicos y subiré las fotos a mis redes sociales chicos la comparativa del precio todo vale subir las fotos en mis redes sociales tanto twitter como facebook de mi canal los dejamos este vídeo chicos y no lo hago para levantar polémica solamente para informar de lo que me ha sucedido en estas tiendas game bastante lamentable la situación chicos ponerse en mi lugar que vosotros caeré en un juego que solamente haya en dos tiendas por lo tanto si no vi cerca chungo lo tenéis porque no van a enviar juego a casa ya lo voy diciendo no os van a enviar a juego a casa a mí no me lo han hecho lo único que pueden hacer es pedirlo en los almacenes centrales de que en que está en madrid y de ahí cruzar los dedos que haya algo así que nada chicos lo dejamos aquí en gamer hispano ponga lo que queráis chico libre albedrío pero por favor opiniones con respeto por favor educación y tacto por favor que estoy muy enfadado con esta y esto es intento de comprarme mis regalos de cumpleaños que mi madre me ha dado con mucho cariño por mi cumpleaños que se acerca en esta próxima semana quiero comprarme un juego tengo el dinero y se niega se negaron a vendérmelo totalmente incomprensible chicos así que lo dejamos no demos más vuelta intentaré comprarlo en otro establecimiento porque parece que las tiendas game no quieren ganar mi dinero vale hasta luego chao un abrazo comenten por favor y lo que queráis chicos aquí me tenéis que mi hispano sigue adelante chao buenas noches